La colección en sí está basada en una serie de correo aéreo que se emite el 1 de marzo de 1928 y se desmonetiza el 1 de abril de 1936. Son 19 valores con distintas sobrecargas, con distintos franqueos, con distintas utilidades. ¿Siempre eso para qué salió el correo aéreo? Porque se hizo el primer contrato con las empresas que transportaban la correspondencia dentro y fuera del país. Sobre todo dentro del país, cuando se hacía el correo a la Patagonia, en menor escala el litoral Córdoba, después se llegó a Chile, Perú, Brasil. También llega el momento del franqueo por Zeppelin. Tengo muchas estampillas, debo tener más de 40 sobres en la colección, que han circulado por el Graf Zeppelin. O sea, han salido algunas de Buenos Aires, otras se han transportado en avión hasta Pernambuco, en Brasil, y ahí tomaban el vuelo Zeppelin. Hasta Friedrichshafen, que es una localidad de Alemania, y de ahí se distribuía en Alemania, o si era de otro país de Europa, seguía. Ya sea vía aviación, porque era muy rudimentaria todavía, o bien vía por tren, que era más o menos el medio de movilidad más habitual. ¿Cuál es la sensación de haber juntado esas estampitas, de presentarlas, y de haber obtenido medalla de oro? Bueno, la sensación no se puede explicar, ¿viste? Yo creo que cuando me enteré, me duró media hora, la carne gallina temblaba todo, porque digo, no, no puede ser, no. Yo realmente no fui a buscar una medalla de oro, yo fui a darle un poco de competencia nuevamente a la colección, pero no creía llegar a la medalla de oro. Sí, pensaba en un Bermel, que la clase anterior era el oro, pero no pensaba en el oro, no creía que llegara. Bueno, me fue bien. A veces uno tiene que hacer el gol de media cancha, o desde el córner cuando no puede entrar al área, ¿viste? Y acá, no sé de dónde entró, pero entró. No, me fue bien, me fue bien. Hicimos un lindo grupo de amigos en Córdoba y Buenos Aires que nos acompañaron. Fuimos 10, 12 personas, pasamos una semana muy agradable, ¿cierto? Muy agradable.